Un amor, aleluya, un mundo mejor, donde puedas encontrar un fin, un amigo de paz y un comprensión, con nosotros cantarás aleluya. Aleluya, son así, aleluya, cobrarte aquí, aleluya, campana, canvuelo, la guerra terminará, aleluya. Aleluya, mi amor, aleluya, solo alma de amor, desde el fundamento, deseo ser aún mejor, con nosotros cantaré aleluya. Aleluya, 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 solo aquí, aleluya, podrás atrever, aleluya. Aleluya, canvuelo, aleluya, podrás atrever, aleluya. Aleluya, aleluya, podrás atrever, aleluya. Aleluya, que solo salir, su lujo cambiarán, aleluya. Aleluya, aleluya, solo así, aleluya, podrás atrever. Aleluya, no es lo único, aleluya. Aleluya, la guerra terminará. Aleluya, la tierra terminará. Aleluya, que solo salir, para que se vuelvas, aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!